Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estaréis? Espero que ya estéis muy bien, como pueden ver, vamos a jugar este juego. Eh, eh, no sé cómo se llama. El juego se llama Modern Strike Online y me voy a rifar unas acá, perronas. Y a lo que carga vamos a poner una rola inspiradora. Ok, después de eso, vamos a jugar. Oh, aquí hay otro personaje más barro de todo el punk en el mundo. Aquí está un perro. ¡Muere, perro, muere! Eh, el güey me mató. Le hemos aventado una gran aduki. ¡Una gran aduki! Y se murió. ¡Ah, güey, lo maté, perro, lo maté! ¡Más, más, 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 muérete, hijo de tu pinche madre, muérete. ¡Muérete, perro! ¡Legue la granada! ¡Granada, güey! ¡Puta madre! Vamos a atarla en su madre. Ok, ok. Nos redirigimos para acá. ¡Nos redirigimos! ¡Nos redirigimos! ¡Ahí está, ahí está! ¡Mátalo, mátalo, 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 mátalo! ¡Mátalo! ¡Ah, huevo! ¡Lo maté! ¡Soy bien, vergas! Vamos a levantarlo, vamos a levantarlo. ¡Ah, me mató! ¡Ah, el perro tiene una escopetonga! Ok. Vamos a cambiar de arma a una escopetonga. El punto está lleno de malditos perros. Me viene siguiendo uno, me viene siguiendo uno. Esta le voy a dar su pinche madre al perro. ¡Acércate, puto! ¡Acércate, güey! ¡Acércate, bastardo! ¡Acércate! ¡Toma, toma! ¡Mátalo, güey! Ok, el perro ese, por ahí anda. Vamos a aventarle a una granaduki. Vamos a escondernos aquí como pinches cobardes que somos. Ok, he cambiado de arma. ¡Aquí hay un perro, aquí hay un perro! ¡Muere, puto! ¡Mátalo! ¡Ya era mío, perro! ¡Más otra, otra! ¡Otra! ¡Otra! ¿Cuál asistencia, perro? ¿Cuál? Ahí está, muerte, papá, muerte. Ok. No veo a nadie mío. No veo a nadie mío. Esto me está preocupando. Hay muchos perros por acá. ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Otra, perro, pariente! ¡Más, más, más! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! Ahí está, muerte. ¡Dos muertes! ¡Granada, perro, granada! Ahí está, muerte por granada. Me inyecto otra metafetamina, perros. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Muerte, perro! ¡Muerte, muerte! ¡Oh, sí, oh, ya, 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 ya! ¡Mátalo! ¡Ah! ¡Huevo! ¡Soy bien, mergas! ¡Oh, me mataron, güey! Ok, 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 vamos a enseñarles cómo jugamos. Ok, bien, pincho, vergas. Bien, pincho, vergas. Y un perro. ¡Pero es un humano! ¡Me mató! ¡Volvimos a aparecer! ¡Le vamos a dar en su madre aquí! ¡Pah, bah, 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 bah! ¡Se nos ha ido, se nos ha ido! ¡Vamos, vamos, vamos por otro! ¡Vamos por otro perro! ¡Vamos, vamos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Come on, come on! ¡Ah, ah! ¿Tú acaso no lo has visto, perni? ¡Pariente! No lo has visto, perni, chica. Te vamos a dar en tu puta madre, güey. ¡Granaduki, granaduki, granaduki! ¡Dije! Ok. Tiro a la fucking cabeza, headshot. Y ya me inyecté mentavitaminas. ¿Qué hay que quedarnos? Y un perro aquí arriba. ¿Qué hay otro? ¡Oh, me mató! Me están disparando por atrás. ¡Qué puñetas! ¡Granada! ¡Neta, qué puñetas, güey! Ok, estos son mis resultados. Aparentemente están bien vergas. Pero vamos a pasarlo a lo donde lo entienda. Ok, queda en cuarto lugar. ¡Maldita sea, quítate! Quedé en cuarto lugar. En total me chingué a muchos. Tuve diez asistencias. Ocho muertes no sé qué. Nueve no sé qué. Nueve kills. Y un headshot a huevos. Y bien vergas, y bien vergas. Vamos por otra. Cámara chicos, me despido desde este gameplay genial, espectacular, donde aparentemente me fue bien. Espero les haya gustado, ya saben. Suscríbete si no te has suscrito, comparte. Si no lo has compartido, dale like si no lo has dado un like. Y cámara, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Te entregué todo sin medida y sin temor. Hice de un capullo la más bella flor. A mí no me olvidas tomando licor. Siempre verás mis ojos cuando te...